Logistics Projects es tu mejor aliado para transportar con éxito tu negocio. Nuestra experiencia de años en el área de comercio exterior nos hace el aliado estratégico que necesitas y es que tenemos el conocimiento y la experticia necesaria para ayudarte a buscar las mejores condiciones y precios al tiempo que coordinamos tus commodities. Ponemos a tu disposición nuestras alianzas seguras con las líneas navieras más importantes del mundo para transportar tu carga contenerizada FCL y o carga consolidada LCL, despachos, almacenajes e inventarios. No busques más, permite que Logistics Projects y Venvox transporten el éxito de tu negocio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, como todos los jueves, a Conversaciones de los Jueves con Daniel Lara. Daniel ya está de nuevo la vez de la victoria, la vez de Venezuela. Sí es. Mira, oye, te tengo que felicitar públicamente y además decirte que aunque no me diste el crédito, fui la primera que te retuiteó tu columna que apareció en la Gaceta sobre la hispanidad, sobre el día de la hispanidad. Es correcto, fuiste la primera. Lo que pasa es que yo, se publicó en hora. En una hora que, tú sabes que tú y yo tenemos los horarios cambiados. Entonces yo estaba en otra cuestión que yo no vi cuando lo habían publicado y todo eso, pero es verdad. Sí, fue bien interesante y fíjate que hay toda una serie de situaciones que a mí me llaman mucho la atención con esto de la celebración del 12 de octubre, que fue el día de ayer, ¿no? Sí. Porque la celebración del 12 de octubre a mí me parece sinceramente que siempre está en minuvalía con respecto a lo que debe ser su significado. Por ejemplo, ¿no? Aquí en Alemania ese día no, o sea, no es una celebración. Yo creo que más allá de ser el día de la hispanidad, como se le llama en España, es una fecha tan importante para América y para Europa, no nada más para España. Claro. Bueno, lo que pasa es que ese tema de la leyenda negra contra España, por esta... Pero es que, déjame hacerte este inciso, ¿no? Yo crecí celebrando el Día de la Raza. Para mí era el Día de la Raza. Y el Día de la Raza, además, para mis compañeras, para los que estudiamos en esa época, era el mestizaje, era la mezcla. Después, un poco más adelante, yo recuerdo, mira qué cosa tan maravillosa, yo tuve una invitación cercana a que se cumplieran los 500 años del descubrimiento, una invitación a navegar en un barco, por supuesto, a navegar en un barco, donde estábamos unos 500 periodistas y comunicadores del mundo, tanto europeos como latinoamericanos, para hacer un poco el recorrido que hizo Colón. Imagínate. Y yo fui una de las invitadas, y cosa que agradecí enormemente. El viaje que no pude concluir, porque descubrí en medio de él, gracias a los malestares que sentía, que estaba embarazada. Y bueno, no te quiero ni contar, ¿no? Sin embargo, nunca olvidaré, esto es una anécdota, que incluso hicimos una parada en Canaima, para que la gente conociera, una parada de varios días, de subir al Santo Ángel, de dormir dentro de la cascada, todas esas cosas con esta cantidad de periodistas. Claro, no todo el mundo se anotó a lo mismo, pero yo lo hice. Y nunca me olvidaré que cuando estábamos bajando en el, no me acuerdo cómo se llaman, donde uno baja. Las Curiaras. Las Curiaras. Cada vez que chocábamos contra una piedra, mi camarógrafo Luguito, que recuerdo con mucho cariño, me dice, ¡Ay, caramba, ese muchachito está bien agarrado! ¡Ay, caramba, ese muchachito está bien agarrado! Que yo no sabía ni siquiera si de verdad estaba embarazada. Yo lo imaginaba. Yo le decía, mira, no, este malestar, esto es típico. Yo me siento horrible, yo estoy convencida que estoy embarazada. Y bueno, por cierto, esa hija mía es muy aventurera. Debe haberme... Claro, típico, ¿no? Pero lo que te quiero decir con todo esto es que entonces era el encuentro de los dos mundos. Ya no era el Día de la Raza, sino el encuentro de los dos mundos. Que me parecía bellísima, porque una de las cosas que tú escribes allí y que ayer te lo oí en un programa, es que esto no fue ningún descubrimiento. Porque nadie nos descubrió, nosotros estábamos aquí y llegaron. Fue un encuentro de dos mundos. Entonces, este... Y después, cuando llegó esta cosa terrible que se llama el chavismo, entonces decidieron que era el día de la resistencia indígena. Cosa que yo de verdad toda la vida he dicho que eso no es verdad. Tan no es verdad que esta raza es espectacular, que mira tú el color que tú tienes, mira yo el color que yo tengo, yo no soy absolutamente blanca, porque tengo rasgos que no son blancos. Mi nariz no es de una persona absolutamente blanca, por ejemplo. Tú no tienes rasgos absolutamente indígenas. Yo tengo un cabello muy indiado, muy liso, no tengo el color. O sea, somos una mezcla espectacular. Y yo creo que eso es lo que hay que celebrar y eso es lo que en particular yo celebro ese día. Pero por supuesto que quiero que tú termines porque... No, es interesantísimo porque además de eso, fíjate que a mí no me gustaba, sinceramente, el tema de Día de la Raza. O sea, el nombre no me... No decía nada. Con lo de encuentro de dos mundos es que sí, se encontraron dos mundos, pero también nació otro. Que es un antes y un después. Si uno revisa, y yo inclusive llegué a discutirlo aquí en clase cuando estaba en mi curso, la primera parte de mi curso alemán, yo le decía, ¿por qué aquí no se celebraron los octubre? Si aquí no se podría hablar de la alimentación de Europa si no se tuviese presente lo que significa la llegada de los europeos a América y devolverse con lo que encontraron. No podrían... Bueno, este... Pero cuéntame, cuéntame eso de la alimentación. Una cosa muy sencilla. La pizza no tendría salsa de tomate, porque el tomate es americano. Es verdad. Para empezar por allí. No tendrías el tema del... ¿Cómo se llama? El que ellos llaman los italianos el pomodoro, que viene siendo el... El parmesano. El pimentón. El pomodoro. El pimentón, el pomodoro, es verdad, discúlpame, sí. Pero ven acá, el pimentón es de este lado del mundo. El pimentón es americano. El pimentón es americano. De hecho, por eso, el nombre, la comparación que ellos hacían era con las manzanas. O sea, para ellos, la papa era una manzana de tierra. Por eso es que los franceses le dicen pom de terre, manzana de tierra. Oye, oye, me tienes impactada tu inteligencia. Y él, en el caso del pomodoro, exacto, es la manzana de oro, por el brillo que tenían. Es verdad, es verdad. Entonces, eso, el pomodoro, no, el pomodoro es el tomate. Se me confundió el italiano en este momento, pero en todos los casos, lo importante es que hay toda una serie de cosas en la alimentación. Imagínate, la papa saló a Europa del hambre. Como ya previamente nos habían salvado las especias, y por esa la importancia, la sal, pero sobre todo las especias de, las especias venidas del oriente, ¿no? De la zona de la India, de la zona de Ceylán, todo eso que permitieron. Pomodoro es, es un tomate en italiano. El tomate, es correcto, el tomate, no el pimento. Y el lograr que con las especias se alargara la vida de los alimentos, eso permitió que, por ejemplo, hoy los españoles tengan entre sus comidas principales, tengan la tortilla de patata, o que los italianos tengan toda la variedad que tienen de salsas a base de tomate, y otras muchas cosas más. Pero en realidad, el asunto está en que lo que dice en su libro Carlos Rangel, que yo lo cito en el artículo que tú me ayudaste a entender, es que el... Y que yo recomiendo que lo busquen en la Gaceta Iberoapera. La Gaceta Iberoapera. Hay un planteamiento, hay un planteamiento que él hace donde dice que es América Española y no Latina. Y él quizás no profundiza más en eso, pero sí profundiza en otra serie de... O sea, o da respuesta a algunos complejos que tienen o que tenemos normalmente en los hispanoaméricanos. Que es esa cuestión de la ucronía, es decir, la ucronía viene siendo aquella cosa de decir que hubiese pasado si... ¿Qué hubiese pasado si nos colonizaban los ingleses y no los españoles? Ah, y seríamos como los Estados Unidos. Ese es el planteamiento. O sea, seríamos como los Estados Unidos y seríamos un país desarrollado. Pero a mí me encanta ser como somos. Bueno, pero precisamente allí... Somos divinos, somos alegres, cantamos, comemos ricos, nos queremos, nos abrazamos, tenemos un idioma riquísimo. El planteamiento que hace Carlos Rangel es que la respuesta a eso que hubiese pasado si no nos colonizaban los españoles no es cómo seríamos. La respuesta es no seríamos. O sea, no estaríamos... O sea, no había nada de que hablar porque sencillamente no podemos especular que hubiese pasado. Además de eso, el tema de esa leyenda negra en contra de la conquista española, para empezar, ni los españoles inventaron las conquistas, ni los españoles inventaron la colonización. En el sentido... En el buen sentido de la palabra. Es decir, las conquistas de otros pueblos, la esclavitud y todas esas cosas estaban perfectamente establecidas antes de que Colón llegara a América. Y en América, en lo que el continente que luego se conoce como América, ya existía, igual que... Porque lamentablemente el ser humano ha tenido el mismo desarrollo. Tenía episodios y circunstancias donde había el tema de la esclavitud por parte de tribus más poderosas y más dadas a la guerra en contra de tribus más pequeñas. Eso lo relatan muy bien los primeros... Que esto muy poco lo hablan, por cierto, los reivindicadores de la cosa indigenista, de cómo están los relatos de los primeros colonizadores, los que se establecen en el Amazonas. Son los jesuitas, los jesuitas aquellos. Se establecen en el Amazonas y en sus relatos está como el cuento, las historias de las pequeñas tribus que se refugiaban en las misiones con los misioneros para huir del horror que causaban en la zona los indios caribes que secuestraban a las tribus menos dadas a la guerra y los... Ya estamos hablando de 1600, 1700. Los vendían como esclavos en los mercados del Caribe holandés y francés y toda esta cosa. Entonces, eso, cuando uno lo revisa, uno se da cuenta de que hay un fenómeno humano que por ninguna parte amerita que uno esté justificando la esclavitud, pero es necesario sacudir de polvo y de tierra esa leyenda negra para poder entender cosas como que, por ejemplo, nosotros no tuvimos con España en América una colonización tan bárbara como la que tuvieron, como la que desarrollaron los reinos francés, belga y holandés y el inglés también. Porque se habla de que sí, la maravilla de los Estados Unidos luego independizados, pero... ¿Y Trinidad? ¿Y Barbados? Por ejemplo. Y se puede hablar muchísimo de Canadá, pero... ¿Y el Congo francés? ¿Y los Camerunes? Y todas estas repúblicas africanas creadas con la arbitrariedad de los imperios separando tribus y unificando en un mismo país a tribus que son enemigas de siempre con los sabios problemas que eso trae. En el caso de América, nosotros tenemos dos ventajas. Número uno, un americano se puede arrancar desde el río Bravo y llegar hasta la Patagonia hablando del mismo idioma y se saca adicionales. Es verdad. Eso no lo pueden hacer ni los africanos, ni los asiáticos, ni los europeos. Además de eso, además de eso, tienes la otra gran ventaja que deja esa colonización. Podrán decirse muchas cosas porque errores, por supuesto que se cometieron y si no se hubiesen cometido errores no hubiese existido la independencia. Pero la colonización española dejó unas instituciones que buscaban reconocer conocer la existencia de los nativos y no solamente de los nativos que estaban al momento los pueblos originarios, sino los que fueron naciendo de toda esa mezcla dentro del continente y esos ciudadanos, esos criollos, tenían acceso a esas instituciones, eran iguales ante la ley en la medida de lo posible y cuando la desigualdad empezó a causar problemas, ahí fue donde vino la independencia. Pero ¿qué hicieron los que buscaron la independencia? No disolvieron el poder de la iglesia, no disolvieron las instituciones que reglamentaban, en muchísimos casos las mismas leyes permanecieron en vigencia. Es decir, cuando tú te pones a revisar lo que fueron las instituciones y lo que construyeron, revisemos la obra física que dejaron los españoles y los colonizadores a los cuales se denostan de tal manera, revisemos nada más lo que significa la obra física en Bogotá, en Buenos Aires, en México. O sea, estamos hablando de una obra física tan grande, de una obra que se puede constatar que está allí y que de alguna manera al tenerlo allí es prueba fehaciente de que cuando tú haces la comparación entre las colonizaciones, bueno, comparemos con la Guayana francesa, comparemos con las islas del Caribe francés, comparemos la colonización española con la colonización belga y con las desgracias que se vieron, por ejemplo, en países como Saire hasta el día de hoy o el Congo belga como se le conoce. Cuando uno ve esas cosas, uno allí es que uno entiende que en realidad nosotros hemos sido sumamente afortunados, que hemos sido desafortunados en no reconocer que sí a mí me causa gracia que tú decías bueno, porque no nos descubrieron porque nosotros no estábamos aquí. No, nosotros no estábamos, nosotros no estábamos, nosotros no éramos los que estábamos, nosotros no estábamos, ellos llegaron, que es mucho más importante. Sí, es verdad. los españoles a América el mundo no sería lo que es y la gesta de Colón lo coloca como uno de los hombres en mi opinión, pero creo que hace muchos años cuando estábamos en el año 99, 2000 por allí, creo que fue la gente de Discovery Channel o de History Channel que hizo un top 100 de las 100 personas más importantes del milenio y colocaban a la persona más importante del milenio a Gutenberg, al inventor de la imprenta. Yo no sé en qué lugar quedó Colón, pero la presencia de Colón, la gesta de Colón, el haber logrado lo que logró haya sido por accidente o haya sido de forma consciente es una gesta tan importante que todas las estatuas de Colón en el mundo merecen estar donde están y esa gesta además requiere que se reconozca y nada y con esto no se está ni pisoteando los derechos de los pueblos indígenas ni negando su existencia ni negando el mestizaje ni negando el horror de la esclavitud ni negando todo lo que eso significa pero cuando se ponen las cosas en perspectiva y se estudia la historia sin apasionamientos revisando las cosas lógicas y dejándolas claras y además revisando a quienes se dedican a estudiar la historia y a escribirla y a contarla de una manera en que podamos entender de dónde es que venimos y por qué estamos donde estamos. Yo creo que eso es mucho mejor que caer en las consignas y en los eslogans y en estas estupideces de estas tonterías. Fíjate lo que pasó ayer en el desfile que fue tema El desfile tú dices de Chacao No, el desfile de España del día de la hispanidad porque resulta ser que el señor Pedro Sánchez porque la izquierda siempre la pone donde quiera que esté El señor Pedro Sánchez como cuando el desfile el protocolo el jefe de gobierno tiene que esperar protocolarmente frente a la tribuna la llegada de los reyes y recibir a los reyes el jefe de estado para dar inicio al desfile Al señor Pedro Sánchez le preocupa mucho que las veces anteriores que ha ido a excepción del año pasado y de este aunque este no lo logró el año pasado él trató de llegar al mismo momento que llegaba el rey para que la llegada del rey acallara los abucheos en contra de Sánchez el año pasado lo logró este año intentó hacerlo no le dieron los tiempos y el gran papelón fue que el rey llegó primero y Pedro Sánchez no aparecía y tuvo el carro detenido esperando que apareciera el jefe de gobierno para el que el rey se pudiese bajar a ser recibido por el jefe de gobierno por supuesto cuando apareció Pedro Sánchez la pista fue monumental me imagino que fue el doble por maleducado falta de respeto quebrar el protocolo etcétera ni respeto porque no lo soportan en respuesta a eso hoy el señor Pedro Sánchez y el día siguiente de su afrenta el señor Pedro Sánchez tenía una comparecencia ante el Congreso a solicitud de él para hacer unas explicaciones sobre ciertas medidas y la gente del partido Vox decidió hacer lo mismo llegaron tarde esperaron que el presidente entrara y cuando ya el tipo estaba hablando cinco minutos porque empezó el discurso ellos entraron en tropel y se interrumpió el discurso dejando claro que si tú vas a ir respetar si es lógico para ti respetar al jefe de Estado bueno yo puedo ir respetar de la misma manera al jefe de gobierno entonces mira no son cualquier son detalles son pequeños gestos son cosas que quizás la gente en la discusión dirá bueno pero qué importa si yo soy hispano o soy latino pero cuando tú te das cuenta que si tú no sabes quién eres no entiendes por qué razón haces lo que haces entonces es cuando entiendes la necesidad de conocerte mejor ahora excelente todo lo que nos has comentado no sabía esta parte última ahora mira mientras tú nos cuentas esta maravilla lo que hacen en España el día de la hispanidad etcétera etcétera yo no sé si Pedro lo tendrá listo tuviste la cursilería ayer yo no sé ni cómo llamarlo de el indígena gigante ah el indígena gigante no me digas mira ahí lo vamos a poner ya este es un video mira ahí imagínate tú miráme tú eso lo vamos a poner en la cara la gente en las redes sociales se parecía a Chávez no, pero dicen que a Takupay entonces todo el mundo y daban que pusieron un Takupay ¿te acuerdas de Takupay y el de la novela? claro, por supuesto pero dime tú si eso no es una cosa de mal gusto, fea además que no funcionaba no, como todo lo que hace Chávez ¿y cuánto habrá costado? ¿cuánto habrá costado? eso es una muy buena ¿y quién lo pagó? ¿quién lo pagó? y en un país que está pasando tanta necesidad entonces ellos para decir que somos indígenas déjame decirte, no somos nosotros somos mestizos se ponen con esta ridiculez para empezar que es una cosa impostada porque no hay nadie pero además de eso hay otra cosa lo que pasa es que aquí, claro aquí se han impuesto las nociones de nacionalidad que han sido principalmente los políticos los que lo han hecho acuérdate que aquí el tema de la del indígena el tema del mestizaje el tema de lo que significa ser veneno aquí dejaron establecido y eso fue culpa o fue impuesto desde el yo diría que sí desde ya la postumería del gobierno de Gómez y fue exalzado y exagerado en el trienio adeco y con Pérez Jiménez aquí el prototipo el prototipo del venezolano el verdadero venezolano es llanero según esa forma de ser la cosa entonces aquí se rescató al llanero que el llanero había estado hasta ese momento el llanero era un salvaje o sea, el llanero era ese mestizo fundamentalmente del mestizaje del indio y del blanco que era la mayoría de la población de los llanos venezolanos y que había sido utilizados como como carne de cañón en la guerra de independencia y en las posteriores y en las posteriores guerras eso marcó a los llaneros y los llaneros quedaron relegados como si eran en efecto eran los salvajes que estaban por allá esa gente que inclusive hubo que serenarla porque esa gente era demasiado demasiado salvaje cuando empieza el gran tema que ya había pasado todo aquello y empiezan los movimientos políticos a buscar la justificación de que ajá, que es lo que somos nosotros y rescatan a Bolívar y todo aquello y el Partido Nacional y las glorias al libertador y toda aquella cuestión entonces se rescata el llanero se rescata el llanero y entonces te colocan al llanero como el el ejemplo fundamental el ideal del venezolano y entonces la música llanera es la música venezolana como si la fundida no es venezolana como si la galleta no es venezolana como si el galerón no es venezolana como si el calipso no es venezolano bueno, yo creo que esas son digamos son fórmulas que utilizan que utilizan los gobiernos y los movimientos políticos para de alguna manera tener un relato ¿qué es lo que pasa? yo creo que nosotros somos una mezcla de todo eso y mucho más claro pero a diferencia en aquel entonces hubo unos grandes movimientos ¿ok? hubo de alguna manera consenso porque tú ves como había una expresión como López Contreras se forma una organización llamada La Cívica Bolivariana pero todo el mundo era bolivariano en Bolívar todo el mundo se encontraba y Pérez Jiménez se decía nacionalista ¿no? y de alguna manera la buena la danza nacionalista de Venezuela este el retablo de la maravilla la época de oro de los cantantes de enero comienza en la época de Pérez Jiménez con Mandarina Sánchez con Adelia Castillo con Rafael Montaño con Mario Suárez y es colocado esa es la música venezolana esa es la música nacional esa es nuestra música y eso somos nosotros pero de alguna manera todas esas cosas fueron consensuadas al arawanay no se llegó porque al presidente de turno se levantó en la mañana y como su abuela tomaba café bajo un arawanay él decidió que el árbol nacional era arawanay eso se llegó a una discusión hay una gran discusión entre los partidarios de la pamata y los partidarios del arawanay y eso también eso existe eso está en las discusiones de la época el tema de la flor nacional el tema del ave nacional todo ese tipo de cosas se discutían y se consensuaban hoy aquí en demorio le preguntaron si le parece lógico que nosotros sacamos a desfilar a un indio el 12 de octubre por las calles de Chacá pero además es una cosa tan dantesca tan fea en las calles de Caracas los indios que se andan caminando son esos pocos indios que andan de mendigos desde hace años y con los cuales el chavismo no ha podido ayudar a que eso se supere y ahorita muchísimo más porque si son tan indigenistas porque les invadieron su espacio en el arco minero exactamente ahí era a lo que iba te sacan esa cosa espantosa y mientras tanto te los matan en el arco minero te los te los haces que emigren de sus de sus tierras porque se las porque se las estás entregando a la guerrilla los están asesinando pero si esa es la verdad pero utilizan esta cosa monstruosa para decir que son más indigenistas que nadie porque es el tema de la izquierda es una bandera de la izquierda como es otra bandera de la izquierda por ejemplo el feminismo que era otro tema que quería tocar el feminismo la libertad porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo tiene derecho a decir si quiere interrumpir el embarazo que ojo interrumpir es que yo voy a interrumpir ahorita este programa un momentico con Daniel pero lo retomo en media hora por ejemplo eso es interrumpir no 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 el embarazo no se interrumpe se asesina un bebé y punto eso no vuelve a nacer puede ser otro pero ese no ese está muerto entonces mientras todo esto sucede y además que la queremos tú sabes que la mujer tiene que tener todos los derechos que yo estoy de acuerdo con eso pero una cosa es la libertad de la mujer y otra cosa es el libertinaje mientras eso pasa en Irán no sé cuántos días llevan ya casi que cercano un mes las mujeres protestando no sé ya el número de muertos pero hasta donde había oído eran 140 muertos porque las mujeres simplemente no quieren interrumpir el embarazo no quieren este tener las grandes banderas de la libertad que que enarbolan lo que quieren es que estás el velo y no hay una feminista yo no sé yo no la he oído una feminista que alce su voz en favor de esas mujeres no solamente eso sino que hay otra otra situación cuando estas izquierdistas que se rasgan la vestidura por los derechos de la mujer en países democráticos ¿no? pidiendo pidiendo el cielo y el oro y el moro cuando van a esos países de mujeres oprimidas ellas se ponen en el velo exactamente por ahí andan las fotos de Delsi Rodríguez de la propia Silvia Flores y de Carmen Meléndez visitando estos países con su velo puesto es decir a la hora de ponerse en de escoger si apoyan a los regímenes criminales que tienen de socios o si apoyan a las mujeres que dicen defender siempre se van a asociar con los criminales porque al fin de ellos son los criminales y es que ese es el problema que comunica la bandera es defender el crimen hay que defender los derechos de nadie esta gente no le interesa los derechos de nadie porque son unos negadores de derechos a ellos no les interesa defender los derechos de nadie y yo considero que cada quien tiene el derecho de tener una postura con respecto a determinados temas pero también lo que a ellos preocupa mucho es la la ni siquiera es irreverencia porque yo me doy cuenta como los defensores de cada una de las posiciones con respecto por ejemplo al tema del aborto o al tema de las vacunas o al tema de la libertad personal bien sea por el tema de la orientación sexual o bien sea por el tema de la ideología de cómo termina cayendo contradicciones cuando por ejemplo una persona es capaz de defender el tema del aborto diciendo es mi cuerpo y es mi decisión pero al mismo tiempo considera que debe obligarse que una persona se vacune y que use una mascarilla entonces vamos a lo siguiente si es tu cuerpo y es tu decisión para decidir abortar porque no es mi cuerpo y mi decisión para decidir si me vacuno o no entonces es allí donde ahí es donde estamos parados en ese polvorín en el tema de las libertades que la gente cree que la discusión por las libertades es cualquier cosa no esa es la discusión de hoy nosotros estamos hablando aquí de libertades porque por libertades es que Putin prendió una guerra en Ucrania por libertades es que las mujeres están en las calles en Irán por libertades es que hay conflictos en distintas partes del mundo por libertades es que se han ido 7 millones de venezolanos nos hemos ido 7 millones de venezolanos al país por libertades es que hay gente muriéndose en el Darién por libertades es que están las calles de Nicaragua regadas de sangre por la de Ortega por libertades como esa es que vemos mamotretos como los de el régimen castrista que con bombo y platillo anunció la legalización del patrimonio gay y entonces yo digo bueno y para qué te sirve a ti para qué te sirve a ti el matrimonio gay en un país donde no eres libre eso es una gran estupidez es decir es como tener como vivir en una celda y que te la cambien de color que te pongan los barrotes en otro color porque no te pongan los barrotes de hierro sino que te los pongan de madera barrotes barrotes y jaulas aunque sus barrotes sean de oro entonces esas discusiones además son los tipos que son homofóbicos desde su más tierna edad porque si la homofobia ha tenido quien la enarbó le ha sido la izquierda y eso está eso está documentado y creo que nada más escuchar el relato que hace que es maravilloso el relato que hizo de viva voz Reynaldo Arenas el poeta Reynaldo Arenas cuando escapó de Cuba sobre lo que significaba vivir en Cuba un tipo que fue preso por ser homosexual punto no había otra no había otra era la única razón cuando uno ve cosas como esas y ve las discusiones que hay hoy en día entonces uno lo que termina viendo es ajá ¿y por qué por qué la libertad por qué otro tiene que decir cuál es mi libertad ¿por qué si yo decido vacunarme tengo que ser estigmatizado por alguien que no cree en las vacunas ¿y por qué si una persona decide no vacunarse tiene que ser ya la cosa no ha terminado si ya el mundo está vacunado esas discusiones que parece que son tontas que parece que son en realidad son las grandes discusiones y por esa razón es que estos izquierdistas se agarran las banderas que dividen porque en realidad lo que ellos buscan es subvertir el orden de las sociedades a ellos no les importa el aborto olvídate de eso a ellos no les importa el aborto a ellos no les importa los derechos LGBT a ellos no les importa la religión a ellos no les importa nada de eso a ellos lo que su interés es subvertir el orden de las sociedades mantener a las sociedades divididas mantener a la gente peleando porque esa es la praxis marxista leninista de siempre profundizar las contradicciones en el bando enemigo y de la izquierda los enemigos son los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos libres por eso es que yo celebré mucho ayer incluso le hice un programa a Herman Terch por esa segunda cumbre de la Iberofera donde de verdad le recomiendo a la gente que la vea dos días de discusión con y como decía él ayer con personas de derecha que no tienen complejo decir que son de derecha que son conservadores porque hay una derechita cobarde que no le gusta decir que lo es y que cuando llega al poder entonces acoge todas las ideas de la izquierda y pone de lado sus convicciones y sus creencias y lo que había ofrecido así que yo celebré mucho esa cumbre la he visto no sé yo creo que habré visto ya un 40% de la misma la tengo ahí y todas las noches veo a alguien más veo un pedazo creo que es divino para para abrirnos un poco la mente y entender como dijo ayer Abascal en el cierre o luchamos juntos o nos morimos juntos porque esta gente quiere acabarnos así y creo que es la hora de que despertemos y tenemos un arma maravillosa que es la verdad estas cosas que hemos hablado tú y yo hoy no son mentiras son verdad que los otros quieren acabar quieren imponer su propio relato lleno de falsedades así que Daniel me encantó esta conversa de hoy yo también te felicito de nuevo recomiendo también esa leanse lean ese ese artículo el más reciente de Daniel Lara en la Gaceta de la Iberofera te echo pura propaganda hoy te quiero un montón nos vemos amigos en otro programa parecido a esto el jueves que viene pero recuerden que nosotros estamos martes miércoles jueves no de lunes a viernes como Daniel pero hacemos un esfuerzo chau 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 Gracias por ver el video.